que es la que hay mi gente aquí si mc23 de la opinión del 23 con un nuevo vídeo este nuevamente es de mba es otro vídeo de esos cortitos que pienso subir también en la guerra del mba y para allá completamente free que lo vean allá todo el corillo pero también va a estar acá en youtube este es de mba este es de un jugador en específico voy a preguntarle a ustedes y para ustedes ya es el mejor centro de la liga y yo creo que ya saben por dónde voy estoy hablando de nicola jockey mucha gente no le ha querido dar el puesto porque sigue estando un joel en beat eso yo lo entiendo y quiero aclarar desde el saque yo no soy fanático de nicola jockey no lo soy para nada para nada y el que me conoce sabe que nunca ha sido fanático de él admiro su talento pero su estilo tan lento guau mano su drive o parece small low slow motion bien nativa malísimo pero el tipo es una bestia hace de todo un poco meter triple asiste como un po jingar se mete 20 y pico de rebotea de la chapa de asistir un gran jugador de fantasía también es mejor pasado el que envid tiene más aquí que envid envid tiene más defensa creo que envid quizás tiene todavía mejor recursos ofensivos no por tanto pero si se lo le doy el hecho envid creo que están bien cerca oye y si ustedes tienen otro centro que quieran mencionar no tengo problemas mejor todavía añadan a la conversación pero para mí este es el 1 y 2 sinceramente porque yo no cuento antoni davis como un centro así que ustedes me dicen si ponen a car antonita ya de marcus casi no está en la conversación para mí lo estaba hace unos años atrás ya no está no sé ustedes deciden a quién quieren poner pero para mí ese es el 1 y el 2 y yo creo que ya nicolai jockey debe ser el 1 ha sido para mucha gente yo el envid iba a ser un candidato mvp este año y nicolai jockey fue un candidato mvp más sólido que el mismo yo el envid en mi opinión nicolai jockey también puede llegar top five en voto por el mvp si hay varios en el medio que siguen salden que si por george jiannis stefan curie pero no me sorprendería que nicolai jockey fuera el quinto por encima de lebron james o de kevin durán a mí no me sorprendería para mí ya es el mejor centro de la liga hoy en día quiero que ustedes me comenten denbel estaba teniendo una gran temporada se ha ganado equipo sólido por varios momentos de la temporada estuvieron primero claro sabíamos que eso era irreal que el primer spot seguía siendo de los warriors al final del día pero nadie contaba con denbel uno o dos nadie lo veía ahí todo el mundo lo veía o denbel 4 o 5 como mucho nadie lo ponía top 3 esa es la realidad todo el mundo tenía que si a warriors houston y oklahoma posiblemente nadie tenía a denbel en ese top 4 pero como como dije 4 como mucho díganme ustedes jockey es el mejor centro de la liga o hecho el envid o tienen otro comentenme abajo en la guerra del mba y en mi canal de youtube la opinión del 23 los que no estén suscritos vayan que queda ya casi empiezan los play yo voy a hablar un montón de los play yo vayan a al canal de youtube y suscríbanse antes de que empiecen los play yo antes de que empiece a la mlb porque voy a estar subiendo mucho contenido gente se los prometo está un poco apagado porque tenía un montón es de problemas de salud pero espero salir de todo eso está red y por ustedes y subirle todo el contenido que vengo hablándole vayan y se suscriban que ya casi llegamos a 2200 y les se lo agradezco en el alma bueno ese es el tema de hoy gente nicola jockey o yo el envid comentenme abajo quién es el mejor centro de la liga hoy en día con eso me despido este fue si un sitio ni tri de la opinión del 23 y de la guerra del mba y nos vemos un próximo vídeo gente chéque pero cuando tú lo pezó en una pez que le abran pura mierda porque se le nota que son haters creen poder matarme pero se como un del techo y el hombre palco se le hunde como lebron con los leikers me los paseo a los dos hijos con el escrater soy una mira que apunta a sus cabezas como un laser el que le tumba a la gata como el carbo de bracer soy mohamed ali dando clases de buceo a bracer y y